Marineros del País Vasco graban cientos de zorzales haciendo una entrada nocturna a la península ibérica. ¿Podría usarse un somplador de hojas para realizar el desencamado de conejos? Pues una gómica situación de este tipo se dio cuando un agricultor y cazador se percata de la presencia de un conejo en los restos de la poda de un olivo, y lo desencama con este sistema. La policía intercepta a un individuo que caminaba por una población de Barcelona equipado con un arco y varias flechas dispuesto a batir jabalíes. Al no disponer de licencia para cazar en zona urbana ni para el uso del arma, se le ha decomisado el arco de poleas y varias flechas, abriéndose el correspondiente expediente sancionador. Impresionantes imágenes grabadas por integrantes de Pasapalomas el pasado martes, cuando según el GIFS francés, se produjo una de las mayores entradas de palomas a la península, con un registro total de 621.579 palomas que pasaron por los pasos pirenaicos atlánticos. Noticias con Club de Caza ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.